La primera forma de incrementar los niveles de hierro en sangre va a ser tomar alimentos ricos en hierro. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Podemos encontrar hierro tanto en vegetales como en productos animales. Es cierto, es cierto, que a pesar de que se encuentre tanto en vegetales como en productos de origen animal, es mucho más fácil que nuestro organismo absorba el hierro presente, por ejemplo, en la musculatura de la carne de los animales. Especialmente recomendamos siempre carnes rojas y, por ejemplo, algún tipo de vísceras como puede ser el hígado. Si eres vegetariano y no consumes productos de origen animal, en los vegetales también hay hierro. Nadie dice lo contrario, pero este hierro va a ser de una absorción más complicada. Aún así, piensa que hay desde hortalizas de hoja verde que tienen niveles altos de hierro, las legumbres y la gran mayoría de frutos secos. Estos tres productos digamos que serían los tres productos vegetarianos con mayor cantidad de hierro. El segundo consejo que te voy a dar para que incrementes los niveles de hierro en sangre es que con independencia del alimento que utilices para captar hierro, me da igual que sean alimentos de origen animal como la carne o de origen vegetal, debes complementar siempre tu dieta con vitamina C. Es muy importante que tomes vitamina C. ¿Por qué? Porque la absorción de hierro por nuestro organismo se da en pH ácido. El pH ácido del estómago va a convertir el hierro que tomamos de los alimentos en una sustancia denominada ferritina, que es la forma en la cual nuestro organismo absorbe el hierro y se da siempre en pH ácido. De ahí que recomendemos siempre alimentos con base en ácido cítrico, como puedan ser alimentos ricos en vitamina C. Debes también, y esto es muy importante, eliminar de tu dieta alimentos que inhiben o que disminuyen y dificultan la absorción de hierro. Entre los más importantes vamos a destacar los siguientes. Debes evitar, sobre todo, el huevo, ya que tiene una sustancia denominada fosbitina que quelata, que inhibe la absorción de hierro por parte del organismo. Evita también tomar más de 300 miligramos de leche diarios, ya que si tienes una carencia de hierro, el calcio presente en la leche va a imposibilitar o a dificultar la absorción de hierro. Toma leche, pero nunca excedas esos 300 miligramos diarios. Evita también tomar té, ya que es un producto que tiene mucha cantidad de oxalato, que también va a inhibir la absorción de hierro. Cacao y café, ya que poseen unos niveles muy elevados también de sustancias fenólicas. Sustancias fenólicas que captan hierro y impiden que sea absorbido por parte de nuestro cuerpo. Y sobre todo, el alimento que ante todo debes expulsar de tu dieta son las nueces y productos similares. Piensa que solamente las nueces son capaces de inhibir hasta en un 65% la capacidad de absorción del hierro que tenga el alimento que te estés tomando. Ya me dirás tú pues, si tomas por ejemplo una carne roja, pensando que tomas mucho hierro y te tomas de postre unas nueces, vas a estar tirando por la basura más de la mitad del hierro que esa carne contenía y que tu organismo necesitaba. Si estás embarazada, lógicamente tu organismo va a necesitar una suplementación extra de hierro. Pero cuidado, no todos los suplementos de hierro son óptimos para embarazadas. Consulta, si estás embarazada siempre, antes a tu médico, a tu obstetra. Que él te diga qué complemento se va a adaptar mejor a tus necesidades. Y por último, el último consejo que te doy en este vídeo, es que si necesitas incrementar los niveles de hierro en sangre, elimina al máximo posible la fibra dietética que estés tomando. No tomes alimentos ricos en fibra. La fibra dietética, la fibra presente por ejemplo en verduras, hortalizas y demás, aquí por ejemplo te puse un vídeo no hace mucho sobre los 50 alimentos que más fibra contienen, pues si necesitas incrementar los niveles de hierro, no tomes ninguno de esos 50. Porque va a ser contraproducente, va a impedir que puedas absorber el hierro que necesitas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.